¿Quién es América Móvil? América Móvil es una compañía que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Fue constituida en septiembre del año 2000 como resultado de la separación de las operaciones móviles de teléfonos de México, Telmex, que habían sido privatizadas en 1990. Desde entonces la compañía ha crecido y ha efectuado adquisiciones en América Latina, los Estados Unidos, Caribe y Europa. América Móvil opera en todos los segmentos geográficos bajo la marca Claro, salvo en México, los Estados Unidos y Europa, donde opera principalmente bajo las marcas Telcel, Telmex, Infinitum, en Estados Unidos como Trackphone, Street Talk y en Europa como A1. La compañía presta servicios de telecomunicaciones en 25 países y como ustedes saben el presidente honorario de América Móvil es Carlos Sely. ¡Gracias!